En el Estado español tenemos, como todos sabemos, una vigente Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana, más conocida como Ley Mordaza, que fue aprobada por la mayoría absoluta de un gobierno del Partido Popular, presidido entonces por Mariano Rajoy, e hizo esta ley con un objetivo último, que era hacer frente a las movilizaciones del 15M. Esta Ley Mordaza es considerada como una ley restrictiva de derechos, de derechos como, por ejemplo, el de reunión, el de manifestación, las libertades de expresión e de información, la libertad sindical o el derecho a la huelga. Asimismo, esta ley ha sido fuertemente criticada y desde que Roabay compartimos, como no puede ser de otra manera, como firme defensoras que somos de los derechos y las libertades de las personas en todos sus ámbitos, como digo, es criticada por las sanciones que se imponen a las infracciones administrativas, por el aumento del poder de la policía, pudiendo sancionar conductas que hasta ese momento eran impensables, que fueran objeto de sanción alguna, y también las identificaciones indiscriminadas de personas racializadas o las devoluciones en frontera. Esta crítica, esta ley Mordaza, no viene solo desde el ámbito político, sino también de organizaciones y entidades nacionales como internacionales de defensa de los derechos fundamentales. hablamos de Amnistía Internacional, de la Plataforma de la Defensa de la Información, de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado o de la Convención de Viena, por ejemplo. El mantener esta ley Mordaza, tal y como está, supone una carencia democrática grave de nuestra sociedad. Es necesaria la reforma de esta ley, una reforma completa e incluso su derogación, y en la mayoría de sus artículos para elevar esa calidad democrática. En el Consejo de Ministros de este martes se ha aprobado un plan de acción por la democracia. Para Gueroa Bay este plan, en este sentido, se ha quedado corto, muy, muy corto.